Soy Iván Belenso Martínez, tengo 26 años y vengo a Darganda del Rey. Pues nada, he decidido hacerme aumento de labios porque siempre me han gustado los labios muy gordos, yo tengo muy finitos, entonces he estado mirando y tal, y he visto que hay buenos resultados y pues me gustaría aumentármelos un poquito, porque siempre he intentado ponerme caca para que se viera más grande, hacérmelo del lips este de la Kylie Jenner, pero nunca había resultado, entonces digo venga, a la fijo. Ay, pues me ha encantado, no me ha dolido apenas nada, pero nada, muy bien, es que yo soy muy quejica también, entonces me quejo mucho, pero no me ha dolido nada y estoy muy feliz de lo que quería, estoy muy contento. Estoy encantado con la clínica, el doctor Jorge es súper majo, pobre, me ha tenido que poner anestesia más veces, pobrecito, pero súper majo, mucha paciencia he tenido. Y nada, la clínica me ha encantado, las chicas todas súper majas, muy bien todo, la verdad que volveré. Gracias por ver el video.